Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y hoy queremos platicarte de una nueva sección que tenemos para ti. Queremos saber qué pasa en el resto del mundo y aparte de nuestras notas curiosas, también queremos enseñarte algunos anuncios de cómo es que el sexo vende a nivel mundial. Nuestro compañero también de Uniradio, Pablo Mañón, ha hecho el favor de hacerse cargo de esta sección y hoy nos tiene la primera entrega que justo habla un poquito acerca del tema que hemos estado compartiendo. Veamos este anuncio de Europa. Es difícil de hacerse que lo que nos hacemos. Als vez que lo quieren, desaparean. They take advantage de mí time and time again. Y a let them, de repente estás tan cansada, de acostumbrados. ¿Qué hampiéndolos? A promociones de placer al cantar, centros de la gaya, la noche de la noche, DVDs y pop corn. No me ve como yo Me ve como una especie de jugador A veces solo quiero ser guardado Solo quiero ser guardado All ellos piensan es F*** F*** es bien Pero no 24-7 Las mujeres son pobres Y justo este anuncio Bueno, es de una tienda de ropa Que de alguna manera hace hincapié Y de alguna forma habla acerca de cómo es que Este tipo de relaciones Que solamente hay una vinculación sexual Puede llegar a generar Algo diferente a nivel emocional Que no necesariamente sea estar enamorados Es justo cuando la persona se siente así Porque pensaba en esta expresión social De la relación de pareja Si estás pensando en relación de pareja Entonces no pienses en una relación coital nada más La relación coital es solamente ese momento erótico Y no tiene vinculación afectiva Y que puede ser divertido O sea, como lo plantea en el anuncio O sea, a lo mejor ser el juguete de alguien más Tampoco tenemos que persinarnos Y decir, ay, qué horror, ¿no? A veces puede ser divertido Pero tener claro Que si vas a hacer el juguete de alguien más O vas a usar a esta otra persona como juguete Pues que haya un consenso Donde cada quien sepa Que finalmente esos son Y que no haya otro tipo de expectativas Porque no se trata del valor Y de la degradación Se trata del juego que estamos jugando Todos jugamos un rol Y un momento de juego en la vida Lo que sucede es que a veces No somos conscientes de ello Y eso es justo lo que nos lleva A un momento más peligroso Que no necesariamente a veces es físico Muchos momentos es emocional Y otras tantas Puede ser profundamente sentimental Entonces, si quieres jugar Aprende y habla las reglas del juego Antes de empezar a hacerlo ¡Gracias!